A únicamente seis meses de haberse formado como partido político, libertad y refundación se convierte en una de las opciones para muchos hondureños que han acudido este domingo de forma regular a los diferentes centros de votación en todo el país, tomando como particularidad que desde tempranas horas la mayoría de votantes con convicción han ejercido el sufragio en las mesas de esta nueva institución política. Para la noche al Garabía de parte de Libre, donde sumaremos el mayor número de electores que han venido a votar por este partido libre, que es el partido que le va a abrir a la pobrería y al pueblo pueblo los intereses que nos merecemos. Siendo conformado por hondureños de diversos estratos sociales, este partido prevé una considerable cantidad de votos a favor, tanto como los partidos tradicionales, quienes son los únicos que han gobernado Honduras junto a los militares años atrás. Claro, imagínense que 500 a 600 mil votos sería un gran triunfo para el partido, porque somos nuevos, tenemos cuatro meses. Creemos que van a ser más, porque sí, la gente ha hecho una gran conciencia de la importancia de votar en las elecciones internas y primarias de los partidos, porque después se quejan y dicen, no hay nada que escoger en las elecciones generales, pero es porque ellos no han venido a escoger a las, o nosotros no hemos ido a escoger a las urnas en las elecciones internas. Entonces agradecemos muchísimo al pueblo hondureño que se ha abocado a las urnas, a escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres para que vayamos a competir a las elecciones generales y que tengamos una competencia en la que la gente tenga opciones para que se le dé un vuelta a los sistemas en este país para que hagamos cambios estructurales que realmente le traigan beneficio a la mayoría del pueblo hondureño. La motivación de los militantes de este partido es generar un cambio dentro de la administración del Estado e impregnarle variantes al estatus quo de la nación, luego de 30 años de democracias en la que no han visto un cambio significativo en el poder adquisitivo y calidad de vida de los hondureños. El Partido Libre ha venido a romper un poco con el bipartidismo que hemos tenido, ¿verdad? Y se ve bastante concurrencia. Vamos a ver cómo se llama, si los candidatos de Libre logran su propósito. Todas estas aspiraciones se verían materializadas y en el Congreso Nacional, que se conformará tras los comicios generales del próximo año, hay una considerable cantidad de diputados pertenecientes a este partido. Este es un extremo del cual están conscientes los simpatizantes de libertad y refundación. Cristian Najera, UTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!